bueno pues ya que se están preparando nuestros próximos invitados yo creo que lo mejor es que si no nosotros los expertos en música en música y así es que vamos a dar paso a cuchilla y que nos van a tocar una canción en acústico saludo no se puede dejar ni un solo segundo en silencio en la radio está prohibido hoy estáis emperdezados estamos en casa estáis en casa vaya nieto sí, la verdad que ha sido un año muy intenso hemos viajado mucho ya no solo por lo que es España hemos viajado mucho también por Latinoamérica nos hemos atrevido incluso por Norteamérica un poco, hemos estado también en Londres o sea que ha sido un año bastante intenso de mucho viaje y de mucho rolador ha sido un año además en el que si mal no recuerdo cumplíais años vosotros también 15 años en la calle es de la guasa más o menos ¿cómo recordáis esos inicios? bueno, estamos igual que hace 15 años pero más guapos estamos mucho más guapos que cuando empezamos estamos muy poco trabajados nos ha aguantado bien ha sido 15 años más cojonudo hemos tenido que trabajar en otras cosas es que qué diferencia de andar cargando los sacos antes de en mañana tu verás, tu verás el trabajo es una maldición bíblica no somos muy católicos ¿y cómo lleva la familia a tu viaje? pues a veces lo agradecen y todo en casa un músico la verdad que es un tío va a tener un ser humano bastante insoportable no sabe como tiene que hacer luego de hecho cuando acabas las giras es problemático porque estás acostumbrado a que estás los viernes los sábados los jueves y los miércoles a las noches fuera y de pronto el primer fin de semana que estás en casa cuando acabas una gira no sabes cuál es el proceso a seguir o sea que es lo que hace la gente de lo más y ir a verle al crío jugar al fútbol si, ya sabes que yo soy un amante del deporte rey y bueno, a verlo ya poder hacer el equipo de ser Osasuna bueno y has conseguido además tu sueño hacerte socio de Osasuna eso me has dicho sí, 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 sí me he hecho socio y bueno estoy pensando en comprar el club y todo aparte de que he hecho el caño de la tira y voy a... y de entrenador vamos a bien poner a Virrich hasta por rato por lo menos nos le iremos en este año más tú, no sé, me gineificas tener tiempo hasta de hacer un libro de poesía sí has estado ahí escribiendo y todo eres un hombre del renacimiento sí, sí, yo renazco todos los días con los pedos que me pillo y con cualquier día esto la palma pues ha sido el renacimiento todos los días de nacer sí, hago libros de nacimiento claro, yo qué sé, me detengo Colibri, 15 años son muchos años para un grupo que vuelve a sacar disco este año lo estáis explotando pero sobre todo 15 años con los mismos componentes sin ninguna sola variación y por lo menos desde fuera con muy buen rollito por dentro me imagino que también es fundamental o sea, María es un grupo y ante todo es un grupo de personas ¿no? más allá de lo profesional somos amigos y nos tenemos un respeto y un cariño y eso está por encima de todo lo demás entonces para nosotros es fácil ¿no? la verdad que con los tiempos que corren y ver las bandas ¿no? que si se va el cantante que si se va uno que si se va otro somos como atípicos ¿no? somos como raros pero realmente no es así o sea, realmente una banda la hacen todos sus componentes y cada uno aporta su granito de arena para que eso funcione de alguna manera y para nosotros es fundamental o sea, la amistad entre nosotros cinco está por encima de todo lo demás entonces para nosotros realmente es fácil es muy fácil no hacemos ningún esfuerzo no hacemos ningún esfuerzo cuando parece todo lo contrario ¿no? cuando ahora sobre todo ¿no? con estas últimas noticias que han salido de bandas donde ha habido rupturas ha salido tal lo raro para mi es eso ¿no? porque es que si no tienes esto si no tienes una base buena de amistad al final el hogarroll el 90% del tiempo es esperar entonces estás viajando prácticamente todo el día todos los fines de semana para tocar dos horas igual o tres horas ¿no? entonces todo ese resto del tiempo ¿qué haces? pegarte ¿no? que tendrás que llevar bien ¿no? bueno, o sea que no sois como esos otros grupos de música que suben a la bestia y ya una vez te bajan ya cada uno se va por su lado ya la vez no se puede ni ver no, nosotros la Boliviria lo hemos hablado muchas veces me lo preguntan mucho porque precisamente lo que ha dicho Boliviria que es rarísimo creo que somos la única banda de larga trayectoria que son los miembros originales todavía estoy pensando no se me ocurre ninguna que lleve tantos años y que tenga los miembros originales ¿no? esto no es un equipo de fútbol que se va uno y pones a otro pelagatos y ya está que todo es buena ¿sabes? la banda los músicos nos suman multiplican y nosotros eso lo tenemos clarísimo con la Boliviria y luego ¿cómo vamos a pelear con la Boliviria? si no vemos todos los días ¿a qué palito te cambias de acera todo el día? venga, no falta ahora también hay que más ganar ¿no? que está este joder no puedes ir a ver los escuelas y te va a ir este también ahora no te puedes pelear porque sería agotador antes habéis citado que habéis cruzado el Charco este año también vernos a nosotros ¿no? que te llegaba al alma eso ¿no? es increíble es increíble porque es que además allí a proporción es mucho más caro acudir a un concierto ¿no? recuerdo en Colombia salía al cambio como 36 o... para ellos en Colombia ¿no? que ganan cuatro veces menos que aquí y... bueno luego también realmente te explicas cómo van a los conciertos y lo viven con esa intensidad ¿no? porque realmente para ellos a ir a los conciertos es... mucho esfuerzo lo que tienen que hacer entonces cuando van a un concierto no van a un concierto van a su último concierto ¿no? es como si fuera el último ¿no? entonces... creo que explica muy bien también esa intensidad que tienen ellos a la hora de vivir las cosas ¿no? porque para ellos realmente es complicado a poder ir a ese tipo de cosas tanto sea vamos la música, el fútbol y todo se financian las entradas o sea se pagan un evento o dos una financiación vas pagando la entrada poco a poco no sé es curioso y luego también se pago porque para ellos y hacerse 700 kilómetros para ver a un grupo en un bar es normal y tú tocando debajo de tu casa y como te has puesto ya al pantuflar te llamo de mañana entonces ellos sí lo que dice Bolivri es impresionarte la capacidad que tienen de crear que sea un evento especial y de especial ¿no? Hablando de eventos especiales y de ponerte las pantuflas para bajar a tocar el pasado mes de junio te tocasteis en casa no sé si tú estéis con las pantuflas pero bueno hubo un ambiente muy casero ¿no? bastante entrañable con colegas etcétera etcétera ¿cómo fue aquello? Colivri Bueno, fue espectacular y para nosotros bueno, histórico o sea tenemos unas ganas todos de volver a ver el zar a tocar ¿no? habíamos tocado los inicios alguna cosita habíamos hecho de vez en cuando nos animábamos íbamos a volver a tocar pero bueno ofrecer en ver el zar un concierto de lo que iba a ser nuestra gira era para nosotros era un motivo muy especial ¿no? y de hecho yo creo que la gente que estuvo en el concierto creo que lo pudo ver ¿no? estábamos los cinco muy emocionados de tocar en casa y con todo lo que conlleva ¿no? ya no es tocar en tu casa es tocar en tu casa para tu gente para tus amigos para mi familia y al final eso es lo que hace especial no el sitio ¿no? sino la gente que va a tu concierto a verte y el rato que vives antes después por la semana ¿no? la gente hablando del concierto oye ¿qué vais a hacer? ¿qué tal? es un evento para nosotros fue un evento muy especial y ya que hablamos de tocar en casa pues estamos en casa estamos en los sofás esto es el puto amor de casa por cierto que tenemos que dar las gracias a quien nos los ha prestado si eres del bar Caleverry si nadie va a hacer publicidad pero los sofás son suyos y se lo tenemos que agradecer y también se los tenemos que devolver efectivamente aquí a todos los clientes del par Caleverry bueno pues que sepan que los sofás se los hemos quitado mirad que os lo había dejado con el Javier así que bueno en el sofá de casa que estáis en casa como no en julio en diciembre para finalizar el año pues os vamos a pedir que los interpretéis alguna pieza que se pueda interpretar si es que es lo complicado nuestro que cualquier cosa que me lleve de electricidad es difícil para para un roquero para un roquero para un roquero